Cosas aún mayores veremos. Dice el texto en Hechos 4.29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esa respuesta del cielo que hizo temblar el lugar nos permite entender que al Señor le encantó, le agradó lo que estaban pidiendo. Ellos estaban clamándole a Dios no tener temores ni timidez. Acababan de ser amenazados y ahora querían salir a la calle sin temores y sin timidez. Querían salir con una fuerte determinación para que pudieran predicar mientras se desataba el poder sobrenatural de Dios, respaldando la predicación. Esa fue una oración agradable al Señor. El Señor reaccionó haciendo temblar el lugar. Y el texto dice que, en adelante, a la gente le llamaba la atención la actitud y el denuedo que tenían para predicar y para desatar ese mensaje poderoso del cielo. Qué maravilloso en este tiempo en que estamos preparándonos para invasión es poder saber que podemos salir a las calles revestidos de esa autoridad y esa pasión. Qué bueno es que en este día podamos cambiar nuestra timidez o temor por una impartición del cielo que nos haga verdaderamente leones, verdaderos leones de la predicación de la palabra. Dios puede quitar todo temor y puede darte una autoridad espiritual tan especial que en verdad vas a disfrutar cuando salgas a predicar. Estos días serán poderosos. Dios te usará de manera extraordinaria, pero será mucho más poderoso si podemos salir a la calle revestidos de pasión y ese denuedo para predicar su palabra. Oremos. Señor Jesucristo, te pido que nos enseñes y que nos llenes de ese denuedo, que nos muestres cómo salir a la calle sin tenerle miedo a nada. Dios mío, aquí estamos dispuestos. Queremos tener el ADN del león de la tribu de Judá. Queremos salir a la calle con la certeza de que estamos haciendo tu perfecta voluntad. Amén.